Durante este año en vigor, año presupuestario 2017, la Diputación tiene previsto invertir 9,3 millones de euros en mejoras de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración en 75 municipios de la provincia. Una cantidad realmente importante que se desglosa de la siguiente manera. 6,3 millones que están en vigor con respecto a la concertación fundamentalmente irán para captaciones, depósitos y mejoras en la red. Que damos por fin el primer paso para cumplir ese compromiso de las depuradoras de General Guadiaro, donde la Diputación empieza el camino con dos depuradoras importantes, con una inversión de un millón de euros para acometer las depuradoras de Jimera del Ibar y Atajate. Es decir, desde todas las Administraciones públicas deberíamos adoptar medidas, como estamos anunciando hoy, para aliviar situaciones de emergencia. No es esto, como decía antes, algo que ya hemos abordado solo en estos momentos, sino desde que asumimos este Gobierno, el Gobierno de la Diputación, hemos dedicado importantes esfuerzos a actuaciones relacionadas con los recursos hídricos y con un mejor aprovechamiento del agua. En el acuerdo de investidura firmado por Ciudadanos con el Partido Popular también, y hablo no del acuerdo presupuestario, sino del acuerdo de investidura de 2015, se incluyó promover la finalización del saneamiento integral de aguas residuales de la provincia para lograr el vertido cero. Algo en lo que se avanza hoy, gracias al millón de euros, también, aparte de esos dos millones y pico del plan de mejoras hidráulicas, hay un millón de euros dedicados a las depuradoras de Jimera del Ibar y Atajate.